El mundo de la lucha libre está de lucha por la triste partida de uno de los importantes íconos del deporte en México. El luchador Rayo de Jalisco El nombre real del Rayo de Jalisco fue Maximino Linares Moreno, quien ganó la cabellera del luchador chino Chou y las Máscaras de la Bestia, Guerrero Negro y junto a su amigo Huracán Ramírez Cés manteló a los hermanos Muerte, por citar algunas de sus imponentes victorias. Lamento confirmar el fallecimiento de uno de los más grandes ídolos de la lucha libre, Max Linares El Rayo de Jalisco Con mi más sentido pésame para mi compañero Rayo de Jalisco JRI para su familia. PIC.twitter.com barra usad 1k9ips, el hijo del santo, arroba el hijo del santo, julio 20, 2018 El 30 de julio de 1989, el Rayo de Jalisco perdió su máscara con otro luchador, el sorprendente Blue Demon, en un combate que se llevó a cabo en la arena La Monumental de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Rayo de Jalisco se hizo acreedor a un reconocimiento del Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL, en el homenaje a dos leyendas, y después entró al salón de la fama de la firma AAA. La lucha libre y el deporte están de luto. El legendario luchador Rayo de Jalisco falleció. www.https2.com barra barra t.co barra ndueuxlbic.twitter.com barra cero utcoc2jm, espn.com.mx, arroba espnx, julio 20, 2018 Tras la muerte del famoso luchador, una inédita fotografía sobre su partida causó impacto en la red. Las reacciones fueron divididas y algunos cibernautas pidieron respeto por la muerte del luchador, otros usuarios escribieron sus condolencias para la familia, esperando que el rayo de Jalisco descansara en completa paz. Fotografía, twitter, arroba espnx, con información del financiero, excelsior y el gráfico anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments